¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es un día de hoy que regresamos a terminar en contra de Puebla. Crack, quiero que ahora mismo dejaste un buen like en día de hoy así que les quedan aquí por el Sandoz de Adonar. ¿Quién será Puebla? Amigos, quienes ya están terminados de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto, amigos, para que no se quede realmente a ninguno de nuestros videos. Ya que más, este partido no será prohibido por tránsito maletra, sino por televisión de pala. Así que si tú sugieres, sinceramente, como 4 de Puebla, el Sandoz de Adonar es un gran tipo totalmente en vivo. Fiesta hasta el final de este video. Y bueno, cracks, la segunda semifinal del Guardián de 2021 se pone en marcha. El día de hoy, amigos, cuando el equipo de Santos busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio PSN a la Francia de Puebla. Y bueno, amigos, primero tenemos al equipo de Santos, los Laguneros. Llegan a este partido después de vencer al marcador global 3-2 al equipo del Pueblo Rey. Ahora, amigos, buscarán aprovechar su estadio y siguiente para sacar el tiempo. Por otra parte, amigos, venimos al equipo de Puebla. Los caseteros sorprendieron a todos y se venían a los 4 de enero al equipo de Atlas. Ahora, llegan bastante motivados y buscan sacar el ritmo para mirar con ventaja al partido de vuelta. Y bueno, amigos, el partido entre Santos y Laguneros de Puebla podrá seguirlo a través de la siguiente figura de PocoPox y también por PocoPox 2. Y dar inicio a los nuevos PM por el tiempo de la selección de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de PocoPox. Ahí nos pueden pasar por el portal muy vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te lo hagan, dale un buen like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!